Ese, Eduardo, yo creo que este es el momento de comenzar a hablar ya de la pelea en específico. ¿Qué tipo, cuando tú cierras los ojos y visualizas la pelea, Miguel, qué tipo de pelea tú estás viendo? Bueno, yo voy a ver a Canelo, cauteloso del primer asalto. El famoso round de estudio, ¿no? En el segundo va a tratar de acortar distancia. Tiene desventaja en estatura, en alcance y en peso también, quiero pensar que sí será. A esta hora no ha pasado todavía el pesaje, pero me imagino que Canelo no va a llegar a dar las 175 libras, va a estar por debajo para mí. Yo creo que va, a partir del segundo round, a buscar acortar distancias, a tratar de acorralarlo y golpearlo abajo, abajo, y tratar de meterle el óper por dentro también, que es uno de los golpes preferidos de Canelo Álvarez, si logra cortar distancia, insisto, la media y corta distancia debe ser la pelea de Canelo Álvarez, pelear adentro, buscar, quitarle piernas, porque Betelbier no digamos que es un estilista, pero sí se mueve bien. Hay que tratar de cortar arriba y Canelo es lo que va a hacer, tratar de acorralarlo y golpearlo abajo, para quitarle piernas y buscar la definición con el óper o con el gancho por arriba. Ahora, yo admiro la grandeza de Canelo, como también lo critico cuando inventa peleas como Mirkan o cosas así, tú lo dices, no tiene sentido, la Ildirin fue muy fuerte, muy dura, tampoco tuvo sentido, y hubo que criticarla en su momento, pero si este Canelo, Miguel, le gana bien a Vivol, e incluso si lo noquea, porque Canelo no es 175, ni aunque le ponga dos barras de acero en cada bolsillo, en cada media, en cada chor, si él llega y noquea a Vivol, nadie le ha ganado a Vivol, por lo tanto nadie ni siquiera lo ha noqueado, es decir, ni siquiera lo ha ganado, pero si él gana bien o si lo noquea, ¿dónde ponemos a este mexicano? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué es lo que podemos decir de él? Para mí, si Canelo gana ese título, estaría arañando la corona de Chávez, como el mejor mexicano de todas las épocas, y miren que esto me va a ganar mucho, muchos detractores, se me van a decir, estás loco, pero yo creo que en logros, de hecho en logros para mí ya Canelo superó a Chávez, Chávez recordemos que ganó cinco títulos mundiales en tres categorías, en superpluma, ligero y superligero, un vueltor no pudo, eso es la realidad, no pudo, mientras que ya Canelo ha ganado cuatro, tiene creo 14 cinturones ganados por cinco de Chávez, en logros y también, y hasta en ganancias económicas, no sé si en fama, ahí están muy equiparados a nivel mundial en su momento, no había duda que Chávez era el mejor libra por libra, ahora es considerado Canelo, pero yo creo que, de ganar mañana y ganar contundentemente, Canelo, para mucha, alguna parte de la prensa, ya estaría por ahí, entre los dos o tres mejores de todas las épocas, como Julio César Chávez, como Salvador Sánchez, como Rubén Olivares, y ahí incluía al paisano de ustedes, que peleó como mexicano, José Ángel Mantequilla, Nápoles, ¿no? Ahora, tú has dicho una cosa, yo quiero ver sobre esto, porque esto me parece muy interesante, Miguel, y es el tema de que tú consideras que Canelo no va a dar el límite, va a estar por debajo de las 175 libras. ¿Por qué lo está haciendo, Miguel, en tu opinión? ¿Para conservar movilidad? ¿Para conservar frescura? ¿Para que el cardio lo aguante? ¿Por qué Canelo no llegaría, o pasado, o en el límite de peso? Yo creo que, tal como la se ha pateado cuando peleaba también, cuando peleaba en 154, con Margarito, con De La Hoya, nunca dio las 154 libras, y Canelo es un peleador, aunque antes lo acusaba mucho de que llevaba mucha ventaja de peso, pero Canelo, la movilidad para Canelo es muy importante, y lo que tú lo acabas de mencionar, me parece que Canelo va a tratar de conservar movilidad, porque no es, digamos, un derroche técnica de movimiento, pero Canelo lo ocupa, ¿eh? Digámoslo, Canelo pega fuerte, pero en 175 no sé si tenga para definir este combate, pero un golpe bien conectado en las zonas vulnerables para el rival, cualquiera puede no querer a cualquiera, ¿no? Si le da un gancho al hígado, por ejemplo, que es el gancho más efectivo en el boxeo para no querer a alguien, y dicen que es el gancho que menos daño hace con el tiempo a los boxeadores, porque el gancho al hígado se recupera a cualquier boxeador, y de los ganchos arriba, los golpes a la quicada, van minando con el tiempo a los boxeadores, porque dicen que el golpe que entra no sale, y esa es la situación. Yo creo que Canelo va a estar por debajo de las 175, no sé, a lo mejor si me equivoco, pero para conservar movilidad y rapidez de manos, ¿eh? Ahora, da la impresión que hablamos de que Canelo pueda o no noquear a Vibol. Vibol tiene, y estoy haciendo memoria, 19 y 0, creo que son 11 nocaos, pero lleva 6 peleas consecutivas sin noquearse, lo he dicho muchas veces aquí a Ebro. ¿Tú ves a Vibol con capacidad, con poder, para llamarle la atención a Canelo, para hacerle daño, para poder derribarlo, para poder ponerlo mal en algún momento? ¿Tú crees que el ruso tenga esa habilidad, Miguel? Sí, lo mencionaba hace un momentito, eso justamente que no es un noqueador de Vibol, es más grande, sí, pero Canelo, una de las grandes cualidades que yo le he visto a Canelo, aparte de su técnica como boxeador y su ofensiva, es justamente el aguante, y yo siempre pongo como ejemplo esta, que miren la pelea de Daniel Jacob, Daniel Jacob le llevaba una enorme ventaja en peso a Canelo, porque no sé qué supecer al día de la pelea, recordemos, y le metió dos sordas en plena quejada, en plena quejada y ni lo movió, dos sordas seguidas, dije yo, este Canelo tiene quejada de burro, yo creo, me puedo equivocar, por supuesto, a eso estamos expuestos todos los que opinamos, pero yo creo que Vibol no tiene, no noquearía Canelo, pero insisto, es más grande, y un golpe bien conectado, cualquiera lo puede dar, y por qué no, a lo mejor hay gente que piensa que sí lo puede noca, yo creo que esta pelea, se viera la decisión, es lo que yo creo, y si hay un nocaut, sería por parte de Canelo, es mi opinión, aunque al más chico le gana al más grande, en el boxeo siempre en México habían dicho que decía, un gran campeón chico, siempre tendría que perder, con un gran campeón grande, en este caso es lo que el chico va a ganar, porque el chico... Ah, bueno, perdón, rapidito, perdón Ebro, para un incidental, le pasó a Wilfredo Gómez con Salvador Sánchez, ¿no? Sí. En ese caso, pero también hay un dicho que dice, que la velocidad le gana al poder, ¿no? Sí, también, claro, y si no, pregúntale a Nonito Donaire con Rigondeado, ¿no? Esa son... Sí, exactamente. Hay un escenario, hay un escenario del cual hablamos poco y asumimos que viene una revancha inmediata, y vamos a asumir que de pronto Vivo le gana a Canelo, y todo el mundo asume que hay una revancha inmediata, pero no creo también el escenario de que, digamos, si Vivo le gana por knockout a Canelo, que es la única forma que estamos viendo aquí, que como tú decías, le puede ganar a Canelo, si Vivo le gana a Canelo por knockout, no puede haber el entendimiento por parte de Canelo de ese equipo, que es decir, caramba, pensamos demasiado la cuerda, tratamos de hacer demasiado, somos más chiquitos, no tenemos por qué pasar de nuevo por esto, y que vuelva a supermediar, y entonces enfrenta a los Benavides, a los Charlos, ¿cuál tú crees que sería el escenario después de una hipotética derrota de Canelo? Vamos, dependiendo como se dé, yo creo que si hay una derrota mañana por puntos, le van a picar el orgullo a Canelo, y va a tratar de buscar la revancha, y una revancha sería lucrativa, si pierde Canelo, seguramente hay una cláusula, como la mayoría de las peleas, el 99% hay cláusula de revancha, de los boxeadores, y creo que Canelo haría efectiva la cláusula de revancha, en caso de perder, pero en caso de que le ganen contundentemente, que le ganen por no-caut a Canelo, entonces creo que ya no tendría caso una revancha, porque se demostraría la superioridad de él, de que él no estaría para pelear en un peso que no es el de él, que no es el de él, y ante peleadores de primerísima línea como Bivol, y en cambio Bivol sería el cuerno, a los cuernos de la luna, entonces sí se antojaría la pelea con el zurdo Ramírez, que dicen que es obligatoria para buscar, conquistar ese campeonato de la división de los... Pelea la semana que viene con Blocos. El 14, exacto, con el alemán, con Dominic Bessel en Los Ángeles, ahí cerquita, donde estás tú, en el sur de California. Y también pelean acá el próximo sábado, echarlo con Brian Castaño. Tremendo peleón, tremendo peleón. Sí, esa pelea se va a estar también. Ahora, siguiendo con esta pelea, antes de meternos en el legado de Canelo, y hay que darle las gracias a Jorgito Ebro, primero a Miguel, por estar aquí siempre disponible, un gran amigo mexicano, con el que trabajamos juntos, primero allá en Univision hace muchos años. Pero ahí poco está, que le den like al video, sigan suscribiéndose, que estamos en el Real Café, señoras y señores, la casa de la Champions, la casa del Real Madrid. Me voy a reír de aquí en el 28. Tengo ganas de echarme un expreso cubano. Tienes que venir por aquí a tomarte un cafecito cubano, que siempre está alegre. Nuestra amiga Jaysa, siempre se está riendo Jaysa. Tú dices que viene de parte de Ebro, y Jaysa te regala el café. ¿En serio? Bueno, una vez te cuento, Bernardo Pilate me llevó por ahí, anduvimos recorriendo Miami Beach, llegamos a un lugar, no sé decir cuál lugar es, entonces me dijo, vamos a echarnos un, vamos a tomarnos un expreso cubano, una tacita así de pequeña, un solo un platito nada más. Y lo veré fuertísimo. ¿Qué crees que no dormía en toda la noche? Ahí está. Ahora, lo que te iba a decir, y gracias a esa gente que se está dándole like al video, suscribiéndose en YouTube, por favor, gracias por estar aquí, pero empecemos con los likes para que el programa siga explotando. Gracias a ustedes. Ahí está Anticanelo, Miguel Orr, ahí está Alain Mata, ese es mi brother, nuestro brother, Eddie de Asís, Enrique Reyes, Ramiro Dí, el jeque Mostafá, Abalalín, Miguel Hernández, tiene nombre de poeta español, Gustavo, todos están ahí, sigan dándole like al video, y seguimos creciendo. Yo creo, y dime qué tú piensas, el señor de la voz, por favor, usted tiene una voz, la diarga muy alta, más que la mía. Este es Raulito aquí, dice Ebro que le lleves un tabaco que te está esperando. Oye, Miguel, yo creo que es de admirar lo de Canelo, subir a 175, y bajarse con un tipo más grande. Yo creo que es ver historia, haciéndose ante nuestros ojos. ¿Cómo lo ves tú, este reto de subir a 175, y enfrentarse a Vibol? Sí, bueno, un reto, es eso, justamente un reto que, de Saúl El Canel, inclusive estuvo a punto de subir, a los pesos cruceros, ¿no? Pero no, no, no se le dio a buscar ese quinto campeonato. Yo creo que este es un reto, este es el verdadero reto, de subir a 175, porque, como le ves mucho, decían que ya estaba viequito, que no tenía ya para competir al alto nivel, bla, 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 este es el verdadero reto en 175 libras, porque ahora, insisto, va con el mejor. En aquella ocasión iba con el viejito Covalet, que sigue peleando, por cierto. Y yo creo que, si él se siente bien, si gana la pelea, y la gana bien a Vibol, me imagino que se viene a la pelea con Beter Biel, me imagino. No, no voy a decir que se quede en 175, pero va a tratar, a tratar de buscar barrer también, las 175 libras, histórico sería eso, en caso de que lo logre. Joe Smith, recordemos que, va a unificar, justamente, los títulos con Beter Biel, entonces, ya la pelea con Beter Biel, sería, ya la pelea, en caso de que gane, insisto, una pelea por todos los títulos, semis pesados, del mundo. Ahora, Miguel, y otro elemento que es importante, que no podemos perder de vista, y es el elemento humano, porque la semana pasada, vimos una gran pelea, donde Shakur Stevenson, sacó una ventaja considerable, para vencer, a Oscar Valdés, que digamos que es la segunda pata, de la mesa del Canelo Team, por usar una palabra, digamos que era, la segunda estrella, y mucha gente, yo no estoy de acuerdo con eso, pero mucha gente, le está echando la culpa, a Eddie Reynoso, que si Eddie Reynoso, no supo dar las órdenes correctas, que si Eddie Reynoso, no estaba medio partido, en la esquina, yo creo que, lo que hubiese hecho Reynoso, no hubiera funcionado, ante el talento de Stevenson, pero bueno, ¿crees tú, que esto va a tener, una especie de arrastre, para el Canelo Team, esa derrota de Shakur, de Oscar Shakur, tendrá algún tipo de impacto, en esto o no? No, 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 para nada, porque yo he escuchado, tanta gente, el peleador que llega, Team Reynoso, es un peleador que fracasa, y yo digo, no ha fracasado, Fran Sánchez, no ha fracasado Andy Ruiz, digamos, el Panterita Neri, perdió cuando se fue, con el Team Canelo, en fin, yo creo que, también tiene sus detractores, Canelo, y Eddie Reynoso, por supuesto, y uno, no sé si pensar, que él es el mejor entrenador del mundo, no estoy tan de acuerdo, aunque le hayan dado este premio, pero, yo creo, que Oscar Valdez, ni con el mejor entrenador del mundo, ni con Nacho Beristain, ni con Emmanuel Stubart, ni con Conde, ni con el que me diga, ni con Freddy Rojas, ni con Eddie Foch, con nadie, con nadie.